Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en este bello programa Cadena de Vida. Tenemos un tema muy importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la obediencia? ¿Y por qué para algunos es un sacrificio? Conmigo me acompaña desde Guatemala vía Skype el pastor Johnny López. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Johnny López desde la ciudad de Guatemala y te invitamos para que puedas ver el próximo tema que vamos a desarrollar acerca de la obediencia. Obedecer a Dios es algo muy importante que muchos pasamos por desapercibido, pero dejamos de ir bendiciones al no entender que la obediencia es algo sumamente importante y que puede ser algo lleno de bendiciones a nuestras vidas. Ahí nos vemos. Ya saben, no pueden dejar de ver el programa. ¡Gracias!